¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapa la imagen del caballero, eh! Con su coronita ¡Míralo con la coronita arriba! ¡Qué chulo! ¡Eh! ¡Qué bonito el diseño! ¡Qué bonito el diseño artístico! Esta carta es del blindado, ¿vale? Berserker Shout Ganas 3 de vigor, entras en Berserker Ganas 3 counter, entras en defensivo Tu próximo ataque hace daño adicional Berserker Es una stance, es una postura Habilidad bonus, ganas 2 de vigor Finisher Ganas una de fuerza 3 counter ¿Qué es el counter? La siguiente vez que fueses a recibir daño Haces daño de vuelta Ejecutar Requiere estar en una postura Después de jugar un Finisher Sal de la postura Y activa el bonus de Finisher ¡Ah! Vale, es un poquito como el... La Mística, ¿no? ¿Se llama la Mística? Es un poquito como eso Vale, creo que va a ser complicado este personaje, ¿eh? 6 de vigor 8 counters Que debería subirme, debería subirme algo de esto, tío Para subirme al Berserker ¿Transformar 3 cartas? No, transformar cartas no No quiero transformar cartas Ignoras al altar Vale ¿Qué es esto? Estamos en Berserker Skill bonus Ganas 2 de vigor Puede activarse 3 veces Cargas restantes, 3 Berserker Shout Vale, ¿cómo va la vaina? Estoy en postura de Berserker Y si hago esto Entro en Berserker Vale Skill bonus significa utilizar una skill Como el Exagost, ¿no? Y he ganado 2 de vigor Con el vigor hago más daño Como no tengo más habilidad Bueno, me puedo hacer así Activo esto Y ya consumo el vigor Vale Después de jugar un... Vale, requiere una postura Estamos en postura Después de jugar un Finisher Sal de la postura Y activa el efecto de... Ok A ver ¿Puedo hacer así? Y ya gasto todo el vigor ¿Puedo hacer así? Y he ganado uno de fuerza Pero espérate ¿Qué beneficio he ganado? No he ganado ningún beneficio con esto, ¿no? Counter Gano 3 counter Ah, para devolver daño A ver una cosa No, iba a dejarme pegar Pero no quiero Vale, 19 Vale Refreshment Habilidad Combo de Berserker Ganas 2 de energía Luego agota esto Y combo en defensivo Robar 3 cartas Vale Efecto extra Cuando juegas en la... En la postura que requiere, ¿no? En Berserker o en defensivo Esto es muy bueno, ¿eh? Haces 9 de daño Si esta carta se juega Al final del combate Ah, no Si es la última carta A jugar al final del combate Es un Finisher Haciendo 9 de daño ¿Cómo? Si la última carta jugada Este combate Fue un Finisher Hace 9 de daño Otra vez Cuando entras en una stance Activas el bonus Dos veces Esto es cheto, ¿no? 10 de vida máxima ¡Eh! Gimnasio Esto debe ser un... Un... Un evento de este personaje, ¿no? Ganar 10 de vida máxima Hacer cardio Elegir una carta que no sea Finisher To gain, enter, chosen Vale Uno de fuerza permanentemente Fuerza interior Empiezas al combate Con uno de fuerza ¡Qué guapo el downfall, eh! Vale, espérate Es que no consigo entender esto Dice... Requiere una postura Estoy en postura Berserker Vale Después de jugar Un Finisher Sal de tu postura Y activa su efecto El efecto Finisher Es que no lo entiendo De verdad que no lo entiendo, eh Gana uno de fuerza Entiendo Ah, vale Salgo de la postura Y gana uno de fuerza ¿No? Vale, coño No lo estaba entendiendo Soy gilipollas, tío Soy literalmente gilipollas Perdón Pido perdón Pido perdón O sea Si yo juego esta carta Sin postura Bueno Siempre estoy con postura Realmente, ¿no? Ah, vale El Finisher bonus Soy gilipollas Vale, ok Esta carta activa El bonus De la postura Vale El Finisher bonus Vale Coño Soy gilipollas Por eso En modo Berserker Gracias, Fitbir En modo Berserker Ganas fuerza Y en modo defensivo Ganas bloqueo Vale Coño No lo estaba entendiendo Soy Gilipollas Vale Hacemos así Hacemos así Y... Voy a pegarle Le devuelvo daño, ¿no? Toma Como mola, tío Vale Puede ser así ¿Qué es esto? Technical Geek Ah, vale Cuando entres en una estancia Activas el bonus dos veces Pruebas entropía Ok Rope a dope Por eso estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Ganas 12 de bloqueo El siguiente turno Ganas 1 de energía Y robas 2 cartas Finisher Entras en Berserker Ganas 4 vigor Y 4 bloqueos No es malo esto, ¿eh? Haces 9 de daño Dos veces Y el enemigo es vulnerable Y si los utilizas en Berserker Repicas 2 vulnerables No es malo esto, ¿eh? Joder Es muy bueno Joder Esto es muy bueno Pero si tiene vulnerable No tengo nada para meter vulnerables ahora Pero es muy buena Y esto es muy bueno también Bien Me gustan muchísimo las dos, ¿eh? Pam 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 Ropa Dope me gusta La otra también Y nada Cofre grande Joder Guado tóxico Bueno Cada vez cañado una habilidad Está mejorada Está muy bien Por aquí Forjamos Ropa Dope Simplemente mejora Que gano uno más de energía No es malo Está muy bien Vale, un elite Hacemos así Podría jugarla ahora Para ganar 2 de energía El siguiente turno, ¿eh? Pero valdrá la pena A ver, podemos hacer esto Vale, no está mal ¡Oh! Me baja de dureza Sharpness ¿Es como dureza o algo así? No, no sé 25 counters ¡25 counters! A ver, puedo hacer esto Realmente Y ahora robamos un montón De cartas ¿No? Vamos a entrar aquí En vigor Sí, sé que está ganando fuerza Chicos Lo sé, lo sé De hecho Podríamos meter 25 counters Y creo que se moriría el tío, ¿eh? Al pegarme Se muere ¡Oh! El counter de Dios Punta de pluma Está muy bien Vale Piledriver Hace 10 de daño A picazos vulnerables 2 de habilitar ¡Oh! Y finisher Esto combina con la otra, ¿eh? Bueno, que no No la cogí antes Pero esto Es como el ¿Cómo se llamaba el del blindado? Había una carta muy similar del blindado Me mola mucho esta carta, ¿eh? Me mola mucho Vale Pentistrike Haces daño igual a tu número de counter A todos los enemigos Piedras la mitad de tus counters ¡Hostias! Y por cero Pero claro Si no tienes counter El counter lo ganas en modo defensivo, ¿vale? Aquí 10 de daño Vale Combo en cualquier estancia En cualquier postura Entras en postura ultimate Cuenta como defensivo Y berserker Si dejas esta postura Antes de que expire Inmediatamente vuelves a entrar en ella Creo que prefiero el piledriver Me gusta muchísimo esa carta Es muy buena, ¿eh? La bota es bastante buena Vale Eh... Puedo meterme counter Ah, no, espérate Ah, sí Podemos hacer... Ah, pero es que perdería... ¿Pierdo el counter? O sea, ¿pierdo el counter si salgo de...? Bueno Hacemos esto Esto Si cambio ¿Pierdo el counter? No lo sé Imagino que se perderá, ¿verdad? Ah, no, mira Estoy fuera de estancia Y lo mantengo Lo mantengo Tornado Punch Miguel Ángel Macías Sánchez Qué grande por suscribirte 12 años todos los enemigos Y en defensivo Ganó 7 bloqueos Por cada enemigo que hayas golpeado Joder Mira esta Bomb and Weave Ganó 7 bloqueos Y 6 vigor Y entras en berserker Uff Qué bueno es esto, ¿eh? Tornado Punch Es demasiado buena, tío Me la voy a llevar Podemos duplicar una carta ¿Qué es esto? Sword Throw Haz 2 de año 2 veces Ganas 2 débil Y si estás en berserker No ganas nada O sea, no ganas el débil Por 1 harías 22 Taunt Aplica un débil y un vulnerable A todos los enemigos Esto es muy bueno, tío El bloqueo de esta carta Aumenta con la fuerza Creo que me voy a llevar el Taunt Y voy a quitar Un Strike Vale Creo que está bien Vale Podemos entrar En Esto Y ahora esto Esto tiene que jugarlo primero No pierdo el berserker Me mola muchísimo eso, ¿eh? 19 daño No, esto se va a morir solo Yo creo Ah, no No se morirá con el este Bueno, se lo pegará este Toma Débil a todo ¿No tengo counter? No Tornado Punch Eh, me está molando mucho este personaje Este personaje está increíble 6 de daño Con buen defensivo Ganas 4 counter 4 bloqueos 5 daño a todos Daño dos veces Nah, no quiero nada Minor leak harina Son eventos de este personaje Este nunca los había visto Luchar contra el centurión Y la mística Ganas cloak clasp ¿Qué es esto? Broche de capa Al final de tu turno Ganas uno de bloqueo Por cada carta en tu mano Champion belt Cada vez que apliques vulnerable Aplicas un débil también Y el risk blade Las cartas de ataque Que cuesten 0 Infligen 4 daño adicional Esto es para Maso de navajas De la silenciosa Porque no tengo ningún ataque De coste 0 Así que no me vendría de nada Cuando aplico vulnerable Aplico un débil Esto es muy bueno Uno de bloqueo Por cada carta en mi mano Está bastante bien también No sé que es mejor Prefiero el champion belt La verdad Vale, pues esto Evidentemente Entramos en berserker Bueno, espérate Podemos hacer así mejor Así Podemos hacer defensive Y tornado punch ¿Cómo lo veis? A ver, pile driver Es la polla Ganaré uno de fuerza Ok Y ahora puedo entrar En defensive Y defend Vale, perfecto Ocho daño dos veces ¿Le puedo matar? 24 Sí Perfecto Iron Fortress El metalizar Ganas dos de destreza Al final del tu turno Ganas tres de bloqueo Cuesta dos Pero Perdón Me muero Vale Vale 9 y 7 Evidentemente vamos a usar esto Aunque tendría que haber utilizado primero esto Pero bueno Va a ser tornado punch Lo que pega a este personaje No es normal Vale Una poción de habilidad Uy, el face slap está guapo Este está muy bien El Bob and Whiff Pero este se la apoya A esta carta El face slap Vale Esto por aquí Tornado punch Y strike Vale Bring it on 12 de bloqueo 12 counter Y tiene finisher Esto es una locura ¿No? Vale Tengo un buen mazo Me puedo quitar defensas Y strikes Vale Creo que he armado Un buen mazo ¿Qué tienes? Lo del artefacto El primer daño De cada turno Vale Evitarías este daño ¿No? Por lo cual Hagamos una cosa Y es esto Esto Te quitamos Toda esa mierda No puedo utilizar Piledriver Lo voy a mitigar Pero bueno No importa Los beneficios Los prejuicios Te los comes Iron Fortress Tengo que jugarla Bueno Primero Entramos aquí Cambiamos de postura Iron Fortress Voy a quitarle El buffer Ese Vamos a hacerle Este Se le aplica Dos veces Vale Toma daño De vuelto Bobo 8 y 4 Son 12 Por lo cual Hay que defenderse ¿Cómo me quito Esta mierda Coño? Vale Piledriver Ah No estoy en postura No estoy en postura Tío Pues solo puedo jugar esto Y esto Pochete ¿No? Pum 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 10 de bloqueo Vaya Vaya Te has comido Crack Ay con el vacío Que pesado es Tío Que pesado es 52 No tengo postura Qué pena No puede funcionar esto Pues Necesito algo Para mantenerme En postura Vale Si me atacas Te mueres Vale Personaje Es complicadillo Pero mola un montón A ver Qué es esto Shield throw Haz daño igual A tu bloqueo Dos veces Ganas dos frágil No ganas frágil Vale Daño igual A mi bloqueo Por cero Morder strike Retener Grande Christian Guido Por suscribirte Joder Haces 8 de daño Cuando usas una habilidad Haces 3 más de daño Este combate Vale Va ganando daño Esto entonces Cuando usas una habilidad Haces 3 más de daño Este combate What O sea Vas guardándolo En tu En tu mano Hostias Buff Como te bajas del 50% Remueves todos los debuffs Y ganas 6 de fuerza El cuchillo también Era la hostia Pero Escúchame Me gusta todo Realmente He herido Un montón Que reduzca el coste De una carta A 1 Está muy bien Porque si me viene Cualquiera de las cartas De coste 2 que tengo Que tengo muchísimas Worth it ¿Sabes? Eh ¿Qué es eso? Ah El blindado Pero está como Corrompido ¿No? Está modificado El blindado Modificado Vale Por la izquierda Vamos a forjar Las stands Para que cueste 0 Ganar El John Sneko Voy a tener que quitarme Eso Es una reliquia ¿Vale? 5 de daño Un enemigo al azar Al principio de cada turno Está muy Pero que muy bien Así que el Be Welder ese Da igual Vamos a llevárnoslo Escoge una ¿Cómo? Un ataque para ganar Trigger skill bonus Shows an attack To gain Trigger skill bonus Ah Trigger skill bonus Le meto ese beneficio A una de las cartas Por ejemplo La execute Trigger stand Skill bonus Hostias Ah y lo puedo hacer Varias veces Se seleccionó el mismo O sea Stands skill bonus Además del finisher Wow Y si lo uso Con ataques de estos Bueno Creo que ya me estoy Calentando Muy open Los eventos De este personaje Míralo Míralo Qué lindo Vale Vale Podemos hacer esto Coño Perdón Toma Toma Eh Stands dance Esco es una Una postura Para entrar Ganas el combo Hostias Muy bueno Esto Esto es bastante bueno Básicamente Necesito como entrar Más O sea Más cartas Para posturas Uff Cofre grande Un ataque al principio Del combate Pochito Pochito Esta misma Forjamos Iron fortress Es muy buena Otro Otro Dios Me han dado cartas Un poquito Pochetas Pero bueno Tenemos doble hoguera Por la izquierda Y por la derecha No Por la derecha Tenemos tienda Y convendría ir a la tienda Pero bueno Yo sigo mejorando cartas Face slap Me da pedazo de cartas Esta A tu casa Crack Lo he jugado al revés Tiene que haber jugado Hasta primero Vale Estoy aprendiendo Todavía este personaje Hay cosas que me cuesta Todavía comprender Entras en defensivo Vale No 20 cartas Y quiero quitarme Quiero quitarme cartas Vale Esto evidentemente Esto es en berserker Podemos ganar defensa Aquí Pero hay que matar A estos tontos Tío De alguna forma No puedo matar A nadie Esto es vulnerable ¿No? Si te bloqueo Fuerza temporal Bueno Counter Ah No estoy en la estancia Es verdad Entramos en berserker Podría ganar fuerza Sí Voy a hacerlo Bien A ver Estamos para todo el mundo Ah bueno Espérate Lo he hecho tarde Podemos hacer Eso ahí Ah Tiene que haber jugado Esto primero Bueno Pero tiene finisher Claro No puedo Me cuesta entender Todavía lo del finisher O sea Sé como funciona Pero me cuesta Tenerlo en cuenta Tornado punch A ver Hay que entrar en defensivo De alguna forma Vale Hay que entrar en defensivo Hacer el tornado punch Bien Y Matar aquí Bueno Perdón Perdón Así Así Entramos en vigor Vale Si por tres Son dieciocho Pues mira A tu casa ¿Sabes? Dios Que bueno Vamos a llevarnos El town Otra vez Vale Así está No tiramos lo primero Esto Iron fortress Me está molando mucho Este personaje Pero hay que tener Tantas cosas Y tantos elementos En consideración Que es difícil Realmente es difícil Tornado punch O ropa dope Energía O daño a todos O vulnerables Prefiero el vulnerable Yo creo Pero tengo que defenderme Ah Si con estancia Ah Claro Esto no sale No sale No es finisher Claro Tiene que haber jugado eso Bien 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 Pues ahora tenemos que jugar Bring it on O ropa dope Vale Energía Mejor Energía El siguiente turno Estancia Entramos en berserker Por ejemplo Town Town 17 daño Berserker Robado Vale Perfecto Execute Vale Pues podemos hacer así Una habilidad Ganamos eso Perfecto Personaje Complicado Pero muy 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 Divertido Tío Me gusta Mucho Pa 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 Bu 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 Ah Mi ojo Ah Mi ojo Vale Eh Venga Vamos a mejorar El tornado Punch Bu No Pe No Me No Me No O Daño igual a tu combo Escojo una estancia Una postura ¿Cómo? Escojo una carta De una pila específica Y ponla en tu mano O sea Esto me cambia de postura Y encima Robo la carta que ¿What? Está roto eso, ¿no? Vale, esto por aquí Esto por aquí Iron Fortress Por aquí Y podremos hacer esto Realmente Vale 18 de counter tenemos Vale Vale Lo he jugado al revés Bueno Esto por aquí No estamos en defensivo Por lo cual esto no va a funcionar Pero bueno No estoy en estancia Flash strike Que buena Y Esto por aquí Nos defendemos bastante Y le podemos matar Pum Bofetón Bronze líquido Muy bien Eh Haz 12 de daño Con alguna carta En tu pila de escarte En el tope De tu pila de robo Es buena Pero Vale ¿Qué tenemos por aquí? Ganar 10 de bloqueo Estaría muy bien Vale No Voy a defenderme Ok 9 por 2 Son 18 Jugamos esto Oh Bien 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 Menos mal Defensivo Ah Vale Esto por aquí Y esto Puntita de pluma Brighanon Pum Eh Quiero hacer bronce líquido También Eh ¿Qué es esto? Gana 3 habilidades Al azar Y ganan retener Gana 6 bloqueo 16 counter Y si ganas Perdón Si tu counter Se gasta este turno Ganas el riposte El riposte Es hacer daño Igual a tu número De counter Ah no El número de counter Lo Haces daño Igual a la cantidad De counter Que hayas usado Este combate Será ¿No? O los 16 estos No son malas Eh Nada pasó Vale El blindado Vale Por debajo 50% Tendrá 3 de fuerza Extra Tiene 1 más de fuerza Y la curación Y la curación 50% Más efectiva Durante el combate Se va a curar Bastante No creo que te cures Tanto ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Tenemos defensa De alguna forma? Vale Tengo un primer turno Bastante malo Eh Muy malo Mi primer turno Muy malo Ni siquiera tengo Tengo skills Vale ¿Cómo hago esto? Tío Qué bueno esto Que me lo ha bajado A cero Voy a comer daño Eh Pero bueno ¿Qué es esto? Mata todos los hongos Te curas igual La cantidad Vale Invocas los hongos Vaya paliza te he metido Porcini Y Actarius Qué lindo, ¿no? Vale Esto por aquí Entramos en defensivo ¿Qué finisher utilizo, tío? Esto me da ese bloqueo Esto me da counter Prefiero este, la verdad Momento Vamos a hacer así Bien Qué bueno Oh, qué bueno Espérate Vale, pues esto Volvemos a entrar en defensivo Y esto Muy bueno Muy bueno, ¿no? 52 de counter Le he hecho Lástima que no se lo comió él Pero bueno Vale Tornado punch Maravilloso Forma defensiva Tornado punch de 3 Bueno Una putada Pero bueno Está de puta madre Piledriver No lo puedo jugar Ocho de fuerza Vale Puedo jugar Solo una de las dos Una carta para agotar Puedo ser strike Berserker Vamos a por ti De una vez Buah, no le mato, tío En serio Parra, 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 parra Bum, 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 bum Ah La dinta Vale El campeón estaba roto, eh Forma de gladiador Al principio de cada turno ganas uno de vigor Por cada 3 de vigor gastado el turno anterior Hacen lo mismo Ah Hacen lo mismo con el counter Está roto Pero es que cuesta 3 Es caro de cojones Haces 6 de daño Ganas bloqueo Igual al daño no bloqueado Haces 10 de daño Ganas una habilidad al azar Cuesta 0 Mejorada Joder Son muy buenas cartas A ver Esto es la hostia, eh La forma de gladiador es la hostia El problema es que es cara Pero bueno, tenemos esto, tío Me la va a llevar, ¿vale? Corona rota Perfecto Tenemos uno más de energía La silenciosa Uf, la silenciosa de último boss es duro, eh Es bastante duro, tío Vamos por la izquierda Que tenemos una tienda Mejoramos la forma de gladiador Vale, podremos con ella A ver, yo creo que lo suyo va a ser así 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 Y así 3 por 5 son 15 Podríamos tirar esto Y te quitas muchísima vida tú sola BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAB Forma de gladiador No he bootizado esto porque no tengo finisher Oh, se va a escapar No consigo matarle No quiero eso Cuenco tibetano para ganar vida Sí, de aquí no quiero nada Voy a quitarme un strike Y ya Esto por aquí No puedo ganar defensa Igual le podría haber matado Ah, no puedo matarle Vale, si puedo Vida máxima Que está muy, pero que muy Delicioso Esto por aquí Esto por aquí Un slab por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Lo he hecho al revés, creo Tenía que haber jugado la defensiva primero Bueno, en fin Tornado punch Vale, esto todos No puedo defenderme de ninguna otra forma Vale, puedo hacer esto primero Vale Vale 5 y 5 Duplicación Duplicación 14 Mejorar solo para hacer 4 más de daño Es bastante mierder, ¿no? Bueno, mejor hará el execute Otro cofre grande Tres cofres grandes, ¿eh? Rama marchita Lo que pasa es que no tengo cartas que se agoten, creo Solo me salen cofres grandes Solo me salen What the... Vale Esto por aquí Esto por aquí No tengo bonus Pero bueno No tengo finisher Ah, sí, sí, tengo finisher Vale, hacemos esto para ganar Más Más energía All out Es un finisher No tengo nada de finisher De... Ah, no voy a utilizar nada Esto y esto solo Forma de... Vale, las están... Hay que jugar esto Esto Vale Qué bueno eso, tío Vale Esto por aquí Ah, cuesta 2 En serio Tum, tum, tum Retener, roba una carta Ganas una de fuerza Vale Face slap Voy a meterme en defensivo Forma ultimate Vemos la forma ultimate No la he visto nunca, creo Guau Todo lo que he ganado Míralo Está roto, eh Abre cartas Le pegó bastante con esto, eh Te voy a haber matado, tío Cuatro cartas Cuatro cartas de coste cero No No quiero pelear Contigo sí Hoy la muerte esta Qué asco me das Vale, artefacto Las stand Esto Maravilloso Ah, claro El efecto negativo Eran las quemaduras Coño Y yo me puse el artefacto Qué tonto soy Qué tontísimo soy Vale, pues Vamos a ganar bloqueo Con esto, ¿no? La forma final La forma final ¿Qué hacemos? Espera ¿Le puedo pegar a este turno? Sí Ojo El muding Ese es un asco Este cabrón, tío Vale, así Maniquí de pruebas La llave esmeralda La poción Vale Voy aquí Voy a curarme ¡Eh! Uno de destreza Para siempre Rompiendo la llave Debería buscar las llaves Porque luego las puedes romper Y ganas beneficio permanente Pero nunca me acuerdo de eso Voy a quitar esta porquería Esto es en Berserker, ¿no? Pues esto Esto lo podemos utilizar Y... Bueno Punta de pluma, ¿eh? Punta de pluma, papá Hay que utilizar esto 40 de daño 60 de daño Vale ¿Le puedo matar a este turno? No tengo ataques Bueno, puede ser así Berserker ¿Te morirías? No, sí se moriría, ¿eh? Puedo ser así Berserker Vale Está... Este personaje está roto, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué pereza! ¡Mierda! No quería pelear Vale Esto por aquí Estoy en... Defensive, ¿no? ¿No estoy en defensive? Ah, es que estoy en Berserker Coño Vale Me he rayado No puedo jugar ninguna de estas, ¿no? Vale Te mueres Hmm, finisher, finisher Por lo cual no puedo utilizarlas Me como 7 Puedo esperar realmente ¡Eh! ¡El cuchillo, tú! Por cada habilidad que uso Va ganando daño Estoy bastante roto, ¿eh? Vamos a quitarme esta mierda Uh, qué bueno Eh... Va esto por aquí Entramos en Berserker Hacemos un face slap Y listo Uno de suerte Defensive Un down Un down Defend ¡Pum! Vale Eh... No tengo daño en la mano Vale, un combo Berserker Bueno Bueno, no está mal No, no he putido a ninguna de las dos Vale, pues... Un finisher Esto Volvemos a entrar ¿Os estáis enterando de cómo va la historia? ¿O lo estoy jugando muy deprisa? Igual estoy jugando muy rápido, ¿eh? Tengo que haberlo jugado primero Berserker Vale, defensivo Defensivo Está guapo el personaje, ¿eh? Es una cosa loquísima del personaje, tío Ganado de fuerza Todos los enemigos ganan uno de fuerza también Venga La silenciosa Eh... Carta de poder Strike of genius ¿Qué es esta daga? Al principio de tu turno ganas un strike aleatorio Cuesta cero hasta que has jugado Y gana exhaust ¿Qué es esta daga, gente? Face slap Vale, voy a comer daño, ¿no? Eso acelera mi forma final Que no sé si la usé ya No No la usaba Vale Eh... Vulnerable Forma de gladiador Podemos hacer esto Y ahora Rising Strike Y nos ponemos en Berserker Perfecto Ufff, el cuchillo Eso se va a quedar ahí Infinito, ¿eh? Vale Carta de duplicación Podemos utilizarla para utilizar el Morder Strike Más adelante Podemos hacer finisher Execute ¿Vale? Haremos fuerza Podemos entrar en Berserker otra vez Piledriver Entramos en Berserker otra vez Y... Bring it on Espérate un momento Strike Vale Forma final Cuidado que no me mate, ¿eh? Cuidado que no me mate Me estoy poniendo nervioso No tengo para entrar en forma defensiva, tío Vale ¿Cómo hacemos esto? Son 15 Y 12 Son 27 27 y 9 Tengo defensa y defensa Pero muy poca, realmente No puedo entrar en forma defensiva Ni en Berserker Eso me jode, ¿eh? Bastante A ver Tengo que jugar Doble defend No Defend, defend Haces 31 Dos veces O sea, son 62 Y si vamos con esto Son 100 y pico 100 y pico Más esto A ver, es una locura eso, ¿eh? Eso seguro, ¿vale? Bien Vámonos Que reventar Acabo de pegar Ah, no Dormir La sesión desbloqueada Y desbloqueamos Ah, casi Berserker style Entras en Berserker Y Berserker skill bonus Grants more Ustia, te da un vigor más El objetivo Perdón, el enemigo objetivo Gano uno de fuerza Yo gano 12 de vigor Compensa eso Forma de Esta en defensivo Y vale Lo mismo que esta Pero en defensivo Que Y hemos desbloqueado Al sentinela Hemos desbloqueado Al futísimo sentinela ¿Se llama sentinela? No me acuerdo A ver Jugar El automata Que guapo está, ¿no? El diseño El guardián mecánico De la ciudad Se adapta A cualquier situación O sea Adapta su estilo de combate A cualquier situación Bueno, a cualquier situación De combate Mejor dicho Core de bronce La primera vez Que compiles una función Cada combate Ganas uno de energía Bueno, ya veremos Como este personaje Siente No conseguí la corona Mejorada de este Ya la conseguiremos Qué guapo Me ha gustado muchísimo Este personaje Muchísimo, chaval Qué locura Espero que os haya gustado El episodio Que está increíble Déjate un like Que no cuesta nada ¿Vale? Y ayuda bastante Chao Chao